Dos presos de la cárcel judicial y la permanente se encuentran aislados debido a que fueron diagnosticados con tuberculosis. Sí, efectivamente, fuimos notificados, se prendieron las alarmas, enseguida activamos la ruta de atención. El equipo de la Secretaría de Salud se desplazó allá, hizo la inspección y hoy estamos en seguimiento de estos pacientes. Está actualmente controlado, sin embargo, eso nos crea una dama para estar muy atentos, teniendo en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y que está propensa en estos sitios donde hay aglomeraciones y donde hay confinamiento de personas. Y esto estamos sufriendo nosotros en la cárcel judicial y en la permanente. ¿Esos privados de la libertad estaban en la misma célula? Es que hay un confinamiento. Ustedes conviven, por decirlo así, en conjunto. Y afortunadamente, como te digo, el equipo de la Secretaría de Salud llegó, activó la ruta y hoy está controlada momentáneamente la situación en estos sitios. ¿Y el estado de salud de Lomba 7? Sí, ya está adecuado, pero como te digo, en seguimiento con el equipo. ¡Volvió Don Julio a Supergiro César! Registra tus compras de Chance y Beplay y participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. ¡Participa ya! A pica condiciones y restricciones. Para que quilos, cuando hay superquilos.